Hoy estamos anunciando la firma del convenio, que se firmó el convenio entre la Dirección Nacional de Vialidad, el OCOVI y los concesionarios, que permitirá la construcción de las obras de ampliación de la Avenida General Paz y obras complementarias. Entre las obras complementarias son obras en el acceso norte y el acceso oeste que permiten una mejor optimización en el flujo del tránsito también de llegada hacia esta avenida de circunvalación de la Capital Federal. Este recurso de asignación específica para hacer esta obra. En el acceso norte, Ramal Campana, el automóvil tendrá el aumento de un peso, un peso, lo que significa que en el peaje de Campana los autos pasarán a pagar 8 pesos. En el acceso oeste, el auto, tendrá también el aumento de un peso, lo que significa que pasará a pagar, en el peaje de Ituzangó, por ejemplo, 7 pesos. En la autopista Richeri, pagará 50 centavos. 50 centavos va este recurso de asignación específica. Y ahí, en el peaje Agüero, pasará a pagar 3 pesos. Nosotros queremos decir por qué la creación de estos fondos específicos a partir de este aporte que van a hacer los usuarios a la tarifa que pagan para usar las autopistas, los accesos a Buenos Aires y, fundamentalmente, los corredores viales del interior. Porque el Estado Nacional ha ejecutado, y tenemos autoridad política para poder avanzar en el tema, ha ejecutado más de 1.200 kilómetros de autovías y de autopistas desde el 25 de mayo del 2003 a la fecha. Y hay 1.000 kilómetros más en ejecución. Y había 1.000 cuando nos hicimos cargo del gobierno el 25 de mayo del 2003. O sea, prácticamente estamos llevando a casi un 200% más la cantidad de autopistas que la Argentina tenía cuando el presidente Kirchner se hizo cargo del gobierno. 6.681 millones de pesos será lo que le saldrá al Estado Nacional subsidiar este año 2012 la energía, el gas, el agua y el transporte a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, incluido la mitad del subsidio del subterráneo. Y 18.191 millones son los subsidios acumulados durante el periodo 2003-2011. Estos montos surgen del presupuesto, de una gestión de gobierno que trabaja día a día para que todos los argentinos mejoren su calidad de vida. Teniendo en cuenta que la ciudad de Buenos Aires tiene alrededor de 3 millones de habitantes, el subsidio anual a los servicios básicos que se destina a cada uno es de 2.311 pesos. Como comparación, se puede mencionar que a un habitante de Jujuy se destina a un subsidio de 875 pesos. O sea, de ninguna manera hay discriminación hacia el habitante de la ciudad de Buenos Aires. Esto que quede claro. Ni tampoco hacia el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Simplemente nuestra obligación, cuando estamos marcando la creación de este fondo específico, que es un carácter netamente progresista y progresivo, porque va a ser que quienes usen la autopista financien su mejora y su velocidad y su flujo de tránsito. Y tampoco es de ninguna manera marginación al gobierno de la ciudad a tal punto que la Presidenta ofrece transferir un servicio que no es de la ciudad de Buenos Aires y además le ofrece durante un año mantener la mitad del subsidio. Tamaña generosidad ante tamaña poca generosidad. Gracias. 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 Gracias.